¡Hola amiguitos! ¿Cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Rivera en YouTube. Les traigo este video cantando canciones de Cepillín. Cover de canciones de Cepillín. Así es. Así es. Y me dirán, no estás disfrazado de Payasito Rivera en YouTube, sino de un personaje que a lo mejor ustedes conocen. Pues Cepillín. Cepillín, Cepillín, en la feria Cepillín. Así es, amiguitos. Estoy disfrazado y quise aprovechar de que voy a cantar canciones de Cepillín. ¡Miren nomás! Muchos me dirán que es una peluca. No es mi verdadero peinado. ¡Ajá! La verdad, miren. Es mentira, miren nomás. Así es. Por eso hubo un tiempo que me pusieron el sobrenombre de Cepillín. Y así es, se los agradezco porque desde ahí empecé a ser fan de Cepillín. Muchísima gracia, no me ofende si me dices Cepillín. Que es la verdad y en que me parezco. La verdad y no, no es una ofensa para mí. La verdad, así es. Antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a Deyo Vlogs. Miren, C, Cris, Anusmex, Armex, Yona Pablo, María Luisa, Caron Gristo, Marlene Cervantes, Wendy Gómez. A todos les mando saludos. Así es, amiguitos. De todo un poco, vlogs. Luisa Gutiérrez. Así es. Bueno, amiguitos. Por eso quise aprovechar la ocasión de disfrazarme de Cepillín. Así es, amiguitos. Así es. Bueno, amiguitos, espero les guste este video. Y recuerda, payasito ríperín, youtuber, te saluda. Sí, que sí, ja, ja, ja. La gallinita Cucuá. Cobra de Cepillín. La gallinita Cucuá. Cuando me levanto las gallinitas, hago cantar. Y sin ese ruido, su gallinero me gusta entrar. Todas se agorotan y alegres, cantan su Cucuá. Todas las gallinitas, una que callada siempre está. Cuando era pequeña, su mamá se fue. Llegué muy solita, así quedó. Y esta canzoncita no pude aprender. Y de tristeza llora en su rincón. Cucuá, 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 Cucuá. Cucuá, 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 Cucuá. Y todos los demás, que cantando están. A la gallinita pronto quieren enseñar. Y su cancioncita la repiten sin cesar. Cucu, Cucu, Cucuá, Cucuá, Cucuá. Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar. Con sus amiguitas muy contentas siempre estarán. Y en el gallinero que ya mañana se le ha cantar. Cucuá, 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 Cucuá. Cuando era pequeña su mamá se fue. Y ella más solita se quedó. Esta canzoncita no pude aprender. Y de tristeza llora en su rincón. Cucuá, 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 Cucuá. Así es, amiguitos, la voz que estoy haciendo es la de mitad rebelín y mitad cepillín. En las canciones cepillín y en mi voz rebelín. Youtuber, así es, amiguitos. Ahora sigue en el cover, en el búsqueda de la chimna cepillín. Así es. En el búsqueda, en el búsqueda de la chimna, la chimita se perdió. Y la luna y la pelleza. Cierto, amiguitos, ¿cómo crees? Muy bien, nada más. ¡Hupper chacotos! ¡Ah, así es, amiguitos! Con cierto torreo. Ahora se empezó, ¿verdad? Un, dos, tres. En el búsqueda de la chimna cepillín. En el búsqueda de la chimna. La chimita se perdió. Y la luna y la chimita se perdió. Y la chimita se perdió. La chimita se... ¡Oh, payaso! Un, dos, tres. En el bosque de la chimna. La chimita se perdió. Y en el búsqueda de la chimna. La chimita se perdió. Y en el búsqueda de la chimna. 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 ¡No! La chinita se sentó, y la luna en ese instante indiscreta la besó, luna envidiosa, luna importuna, tenía celos, celos, tenía ben importuna, anduvo un rato, y se sentó, junto a la china, junto a la china me senté yo, ella que sí, ella que no. Y aquí sí, y aquí no, ya al cabo vivos, ya al cabo vivos, ya al cabo vivos, y una opinión. Ahora, el cumpleaños, ¿quién lo ha escuchado, verdad? Las mañanitas de cepillín. Un, dos, tres, estas son las mañanitas. Sí, claro, para ti, ¿y es que cumples años? ¿Cuántos? Uno, dos, almohes son tres, o cuatro, almohes son cinco, seis, siete, machete, ocho, pinocho, nueve, diez, o veinte. Trente, cuarenta, cincuenta, treinta, ochenta, nueve, diez. No importa, no importa los años que cumplan, felicidades. Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contento en este día tan feliz y que cumplan muchos años, te lo decía Cepillín. ¡Qué linda está la mañana! ¡Mira qué linda está el cepilloso! ¡Qué linda está el cepilloso! ¡Qué linda está el cepilloso! ¡Estas son las mañanitas que cantar va el rey David! ¡Hoy puede ser tu cumpleaños, te lo puse muy feliz! ¡Que la pasen muy contento en este día tan feliz! ¡Y que cumplan muchos años, te lo desea Cepillín! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantarán los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Chiquete bueno, a la bimbabá Ao alabío A la倒á, a la bimbabá ¡Sumilín! ¡Sumilín! ¡Ro, ro, ro! ¡Sí, amiguitos! Ahora les voy a cantar la de... Papi, no, la de... ¡Sapayaso! Ahora les voy a cantar la canción del gangoso. Así es. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ven? Soy afecto a este grave defecto. ¡El silbidito! ¡No me lo quito! ¡Y todo el mundo se ríe de mí! ¡Oh, clavo, señor! Le ayudaré a los enfermos del silbidito. Ahora le quito este aparatito. Si me permite, se lo aplico. Y ya verá que pronto sanará. ¡Oh, gang! Es así que nuestro paciente se ve muy bien de arriba a abajo, como está su silbidito. Ahora le quito este aparatito. ¡Oh, ganga, 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 ganga. ¡ Biology! ¡ Caramba! ¡ Doctor! Y ahora qué cosa les digo. Que todo el mundo se ríe de mí. ¡Golanda, golanda, golanda, gingón! ¡Golanda, golanda, 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 gingón! ¡Golanda, golanda, 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 gol Bueno amiguitos espero les haya gustado este video ¿Te acuerdas, Payasito River y YouTube? ¡Te saluda! ¡Sí, que sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas, Payasito River y YouTube? ¡Te saluda! ¡Sí, que sí! ¡Ja, ja, ja!